Sergio Massa es como una pareja de adolescentes tóxicos. Va y vuelve todo el tiempo. Su carrera política empieza a finales de los 80 en la Unión del Centro Democrático, conducida por Álvaro Alzogaray. De hecho, llegó a ser presidente de la Juventud Liberal, que oxímoron. En las elecciones del 99, Massa es elegido como el diputado más joven de la historia, con tan solo 27 años. Como ahora es Ofelia, pero sin muchas ganas de cambiar nada. Tras la crisis de 2001, durante la presidencia interina de Dualde, fue nombrado titular de ANSES, cargo en el cual Néstor Kirchner lo revalidó en 2003. De ahí que sea la perdición de toda jubilada. En 2007 gana las elecciones como intendente de Tigre, pero el destino le traería una sorpresa en formato doble. Tras el conflicto con el campo, Alberto Fernández renuncia a la jefatura de gabinete y Cristina lo elige para reemplazarlo. Alberto le cede el poder a Sergio. Más o menos como pasaría 14 años después.